agárrense de las manos que voy a orar ahora todo, agárrense de las manos, gloria a Dios esta oración va a ser de bendición, gloria a Dios agárrense de las manos, el que está allá atrás también se puede agarrar de las manos y si eres su solo, no te apures, tranquilo, a usted no le va a pasar nada joven, bájate de esa silla, vete a calle ahí a favor, aleluya, gloria a Dios Espíritu Santo de Dios Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios déjame la caer, déjame la caer a ella, déjame la caer es que el Espíritu Santo la está tumbando porque la, mira Espíritu Santo de Dios, todo el mundo agárrense de las manos porque ahora viene, ahora viene, ahora viene, ahora viene otro cinco estrellas más ahora viene la gloria de Dios, ahora, ahora, ahora Espíritu Santo cierre sus ojos y queje tranquilo Rubio, ella, que cierre sus ojos, que Dios la va a bendecir a ti también Rubio Dios te va a bendecir a ti esta noche veo bendiciones que vienen de lo alto, gloria a Dios veo también un demonio de deuda que va a salir de los cuerpos ahora si, porque hay gente que están endeudados, miren, hasta donde más no poden veo un milagro financiero aquí esa gente que tienen deuda, ahora va, miren, miren va a arrependerse del demonio y de repente va a llegar dinero y van a pagar esa deuda, gloria a Dios veo aquí esposas que tienen problemas con los esposos también, gloria a Dios ese problema se va a resolver ahora en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret veo muchos milagros, veo muchas maravillas veo muchos milagros, veo muchas maravillas veo muchas, esa joven, el Espíritu Santo le está embriagando el Espíritu Santo, ahora, 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 si eres su sol, ahí está mirando que llega la bendición de Dios, llega la bendición de Dios, llega la bendición ahora ahora, 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 fuera, 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 fuera ahora, 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 te toca el Espíritu Santo, te toca el Espíritu Santo te toca el Espíritu Santo, te toca el Espíritu Santo ahora, 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 ahora bendición de Dios sobre tu vida bendición de Dios sobre tu vida bendición de Dios sobre tu vida Ahora bendición de Dios sobre tu vida, bendición de Dios sobre tu vida Bendición de Dios sobre tu vida Sielma, oh bendición de Dios sobre tu vida Sielma Y yo有一as y habrá ya basta, ya basta, ya basta Ya basta, ya basta mucho que ha sufrido , ya basta mucho que ha sufrido, ya más de mucho que ha sufrido, pero yo soy Yoavá Yo soy Yoavá y soy de abogado, la venganza es mía dice Dios La venganza es mía dice Dios. No, agáreme esa mujer Agáreme la tranquilita Espíritu Santo de Dios, es aquí Dios mío, te presento Dios mío, ahora Dios mío, te sigo presentando las almas, te sigo presentando las almas, toca las almas ahora, toca las almas ahora, toca las almas ahora, toca las almas ahora, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús Padre, mírate caballero, lo pongo en tus manos Dios mío, también te pido el Padre que le dé tu bendición ahora, dale tu bendición ahora, dale tu bendición ahora, ahora empezamos con Dios. Espíritu Santo, ahora por el poder de la palabra, sigues restaurando los corazones, sigues restaurando los corazones, sigues restaurando los corazones, sigues restaurando los corazones Dios, sigues restaurando los corazones, 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 ahora, 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 Espíritu Santo, sigues restaurando los corazones, 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 ahora su espíritu santo de dios espíritu santo de dios espíritu santo de dios espíritu santo de dios ahora sigue sigue restaurando el espíritu santo sigue tocando la gente aquí la gente que está haciendo un trabajo en ello tranquilo tranquilo que dios está haciendo un trabajo en ello dios está haciendo un trabajo en ello ahora 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 toque esa mujer dios mío toque esa mujer ahora toque acos espíritu santo ahora en el nombre de jesús yo declaro liberación sobre ella liberación sobre ella liberación sobre espiritu santo ahora espíritu santo de dios espíritu de dios espíritu de dios el espíritu santo de dios sigue tocando la gente la gente que sigue cayendo tranquilo que yo tratando con mucho de ellos espiritu santo de dios espíritu santo de dios espíritu santo de dios derrama bendición sobre este pueblo derrama bendición sobre este pueblo derrama bendición sobre este pueblo ahora derrama bendición sobre este pueblo ahora derrama bendición sobre este pueblo ahora 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 por el poder de la palabra 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 ahora 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 sigue el espíritu santo tocando la gente aquí gracias espíritu santo gracias espíritu santo que me dice sielva que